La historia que esta noche le voy a presentar es una historia que ha sido catalogada como falsa. Múltiples personas aseguran que se trata simplemente de un bulo, de una historia creada y muy manipulada como para llamar la atención. Es más, uno de los primeros testigos de los eventos que rodean esta historia declararía tiempo después que todo era falso. ¿Sí? Que él había inventado la historia y que había inventado todo. Lo que nos llevaría a pensar que realmente no tiene mucho caso hacer este programa. Si todo el mundo dice que es una historia falsa, entonces, ¿por qué tratar algo que ya sabemos que no es cierto? A menos que tuviera algo más. ¿Recuerda usted la historia de la casa de Amityville? En un principio, todos los involucrados aseguraron que los fenómenos eran ciertos y que todos habían vivido cosas horribles. En esa casa, el hijo de una familia había asesinado a toda su familia, Ronald de Feo. Y aseguró que lo había hecho puesto que escuchaba voces demoníacas que le ordenaban que hiciera eso. Años después, declaró que todo lo había inventado como una coartada para justificar una reducción de condena. Pero que no habiendo tal cosa como una reducción de condena, había optado por confesar que no era cierto. En otro de los casos importantes, la familia Lutz también aseguraría que no era cierto y que todo lo habían inventado. Casualmente, ambas personas declararon esto después de que los dejaron fuera de la repartición de utilidades por los derechos de las historias. Eran historias muy interesantes, ciertamente, y que tenían un futuro promisorio. Pero estaban fuera. Y lo mismo ocurrió con otros eventos en donde los personajes centrales al final del día dijeron, no, no es cierto, así no es. Pero que siempre queda la duda. Puesto que la primera versión era creíble, tenía lógica, tenía sentido y tenía múltiples testigos. ¿Será el caso del que le voy a hablar hoy algo parecido? Vamos, es una historia que tiene su propia película, que tiene un par de libros por ahí. ¿Tendrá cierto fondo de verdad? ¿Por qué no se queda conmigo? Vamos a averiguarlo juntos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarme esta noche. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En el año de 2003, en la plataforma para subastas y ventas de eBay, apareció un anuncio bastante conspicuo. Era una pequeña caja de madera. La descripción decía que era una caja embrujada por un D-Book. Aquello llamó la atención y parecía ser un chascarrillo. Una broma. Alguien que vendía una artesanía y le había inventado una historia. Incluso hubo quien la compró. De hecho, se vendió, si estoy en lo correcto, en 140 dólares. Pero la historia detrás era bastante interesante. El hombre que vendía la caja era Kevin Mannis y aseguraba que esta caja estaba embrujada y causaba muchos problemas. Este hombre, Kevin Mannis, era un escritor aficionado y también tenía un negocio de restauración y antigüedades en Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Según su narración, en el año 2001 y mientras buscaba cosas para su negocio, llegó a una venta de garage. En esta venta de garage, cuya ubicación exacta nunca reveló, habría encontrado múltiples objetos de su interés, desde muebles que tenían muchos años, pequeñas colecciones de platos, cosas similares. La persona que estaba a cargo de la venta era la nieta de la dueña de aquella propiedad que, por cierto, había fallecido a los 103 años de edad. Era una mujer de origen judío. El hecho es que comienza a ver qué es lo que se va a llevar y entre las múltiples cosas se encuentra un costurero, una cajita de costura muy elaborada con maderas muy finas. Le encantó, lo aparta. Después se encuentra una silla, un sillón de los años 50's probablemente, muy bien conservado y de gran belleza. Un otomano lo separa. Y posteriormente encuentra una cajita de madera, muy bonita, con unos grabados en la parte de atrás, con unas puertitas hacia el frente y un cajoncito. La cajita está cerrada y está como envuelta con algo. La separa. Le parece que puede ser un buen regalo, como un alajero o como algo parecido. No es muy grande. De hecho, la caja tiene unos... ¿qué será? 40 centímetros de altura por unos 30 centímetros de ancho y debe de tener unos 19 centímetros de fondo. Es una cajita. El asunto está en que aparta todo esto y se dispone a pagarlo. Previa negociación y lo clásico que hacen los compradores para tienda de antigüedades. La persona que le atiende, esta señora, llega a un arreglo con él, están platicando y de pronto le dice, ah, te vas a llevar la caja Dibuc. Y él pregunta a qué se refiere, qué es la caja Dibuc. Y se la señala. Y procede a contarle la historia de la caja. Según la narración de aquella chica, su abuela, la mujer que había muerto a los 103 años, había nacido en Alemania, pero cerca de la frontera con Polonia. Era una mujer de origen judío y practicante de la fe y de las costumbres judías. Todo iba bien, hasta que de pronto a Alemania se le ocurre invadir Polonia y comienza a llevar a los judíos a campos de exterminio. Y ella va a dar a un campo de exterminio. Para ese momento debe de haber tenido por lo menos unos 44 o 45 años y es llevada junto con toda su familia. El trato es terrible. Ahí dentro del campo de concentración y según la narración, la mujer aquella habría visto morir a sus padres, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus tíos, a todo el mundo. Hasta que de pronto, una madrugada, alguien la jaló y le dijo vámonos. Era un prisionero que estaba cerca de allí y que la ayudó a escapar. Junto con un grupo de prisioneros lograron evadirse de los reos, cruzar los límites, llegar a Francia y seguir corriendo hasta llegar a España. En España lograron encontrar personas de origen judío o personas judías con las que se alojaron y esperaron el final de la guerra. Durante ese tiempo comenzó a trabajar en lo que ella sabía hacer, que era una excelente costurera. Así que logró conseguir un costurero que era precisamente esa cajita, con lo que se ganaba el sustento. Al paso de los días, cuando finalmente la guerra termina en 1945, comienza a hacer planes para irse a vivir a otra parte. Le han dicho que en Estados Unidos las cosas estaban bien. Según la narración que hacía esta persona, la anciana, a la que llamaba abuela, habría decidido mudarse a los Estados Unidos alrededor de 1950, llevando consigo un baúl con sus pertenencias, su costurero y una cajita de vinos. Llegando a los Estados Unidos, habría hecho nuevamente su vida. Y lo habría hecho precisamente en esa casa, en donde habría seguido trabajando y habría tenido una nueva familia. De esa familia, esa niña era su nieta. La misma mujer que ahora estaba vendiendo las cosas. Y que siempre tuvo mucha inquietud por esa caja, según la descripción de aquella mujer. Esa caja, que ahora estaba en las manos de Kevin Mannis, siempre estuvo en el taller de costura de la abuela. En una parte muy alta, lejos del alcance de cualquier niño. Y siempre que le preguntaban qué había en la cajita, ella respondía que no había nada y que no había que tocar eso. Que nunca habría que abrirlo porque allí se encontraba un Devok. A Kevin Mannis le hizo gracia la historia. Y aquella mujer siguió contándole que con el paso de los años y no sé qué, no sé cuánto, hasta el punto en el que el propio Kevin Mannis, un poco sentimental por la historia de la mujer que había escapado de un campo de concentración y todo lo que esto significaba, pensó que la caja tenía un significado especial para la nieta. Así es que le dijo, no importa, ya te la pagué, ten, toma, te la devuelvo, no te preocupes, así está bien. Pero aquella mujer horrorizada dijo, no, 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 no la quiero. Por Dios, era una pertenencia de tu abuela, la cuidaba mucho, seguramente contiene algo importante. Ten, no importa. Aquella mujer, verdaderamente enojada, aunque más bien parecía estar espantada, rechazó cualquier intento de Kevin Mannis por entregar la caja. Y horrorizada decidió caminar, entrar a la casa y cerrar la puerta. Kevin tomó aquello y lo llevó a su despacho, a su tienda. En la parte de abajo, en el sótano, estaba el taller de reparaciones, en donde fue poniendo las cosas que requerían reparación. Una de ellas era esta caja, no es que estuviera rota, pero él tenía la intención de arreglarla, darle una barnizada, una lacada con laca para que se viera más bonita y obsequiársela a su madre. Una especie de alajero. Estaba próximo su cumpleaños en unas semanas, así es que tenía previsto eso. En fin, se va a atender sus cosas, regresa, abre la caja y se sorprende porque en el interior de la caja, que por cierto se abría de una forma muy curiosa, ya que al jalar una cosa se abrían las dos puertas y el cajoncito. Era algo curioso, pero más curioso es lo que estaba en el interior. Cuando comienza a ver qué hay dentro, lo primero que encuentra es un candelabro de un metal negro, brillante como con patas de pulpo, para una sola vela. Era un objeto curioso y extraño. Después encuentra una vela. Luego encuentra dos mechones de cabello, uno castaño y uno rubio. Ambos están amarrados con una especie de banda. No entiende para qué son, los pone por ahí. Además hay dos monedas de un centavo. Una es de 1925 y la otra es de 1928. Inusual, ciertamente inusual. Pone las monedas por ahí. En la parte del fondo hay un trozo de piedra, una especie de placa con símbolos hebraicos. No entiende en un primer momento de qué se trata, simplemente lo pone por ahí. En la parte de atrás, cuando le da la vuelta para ver la caja bien, hay una serie de símbolos hebraicos también. No los conoce. Pero la cajita está bien, así es que la sacude, la limpia, la pone bonita. Y se va. Tiene cosas que hacer ese día y se va. Un rato después recibe una llamada telefónica. Es la voz de su asistente, la chica que se queda en la tienda mientras él va a atender asuntos o va a buscar mercancías. La chica está desesperada. La voz se escucha increíblemente alterada cuando le grita, por favor regresa. Algo está pasando. Creo que se metió alguien. Él pregunta, ¿qué pasa? Se escuchan ruidos abajo. En el taller se escuchan muchos ruidos. Intenté salir, pero no puedo. La puerta no abre. Ya intenté en la salida de emergencia y la puerta no abre. Estoy atrapada y hay algo abajo. Por favor, ven rápido. Él pregunta nuevamente, ¿ya llamaste a la policía? Pero el teléfono está muerto. El de Kevin Mannis. Se le ha acabado la batería. Es extraño. No lo había usado. Lo había desconectado apenas un rato antes y ahora está totalmente descargado. Decide volver. Regresa y apenas tocar la puerta a la puerta. La puerta abre. La chica está en un rincón, bañada en lágrimas, temblando de miedo. Se acerca y le pregunta, ¿estás bien? ¿No tienes nada? No, no me pasó nada, pero algo está abajo. Se dirige al sótano. Un sótano americano de Estados Unidos, de esos clásicos con sus escaleras que tienen un cordel para la lámpara. No prende. Continúa bajando la escalera y al llegar a la parte plana, oprime el apagador, el switch, que debería de encender las demás lámparas que hay en el sótano. Es un área muy iluminada, puesto que es donde hacen las restauraciones, pero ninguna lámpara prende. Finalmente, logra hacer que entre luz por alguna ventana y se da cuenta de que en el piso hay muchos fragmentos de cristal. Las lámparas estallaron, pero no una, ni dos, sino por lo menos cuatro focos que había en la habitación y unas diez lámparas tipo fluorescente. De esos tubos que hay en las antiguas tiendas o de los que había en las tiendas, todos estallaron y todos están regados por todas partes. Además, hay un olor penetrante a orín de gato. Es algo muy incómodo, muy molesto. Pero no hay nadie. Y no hay manera de que alguien haya escapado. Finalmente, la única salida es por donde él entró y la chica no vio salir a nadie. Cuando regresa a la parte de arriba, la chica ya no está. Desapareció. Y no regresaría a trabajar nunca más. A pesar de las constantes llamadas de Kevin preguntando cómo estaba, si deseaba volver, la chica ni siquiera reclamó una indemnización, nada. Solo no quería volver a estar ahí. Fue raro. Kevin regresa, limpia, cambia las lámparas y decide investigar qué es aquello. La plaquita de cerámica o de piedra, no lo sé, que estaba en el interior. Decía la palabra shalom. Paz. Paz. Básicamente era la palabra paz. En la parte de atrás, era un poco diferente. Porque en la parte de atrás estaba una pequeña oración. Shema. Que es una oración con la que se empiezan muchas otras oraciones más grandes, con la que se cierran ciclos y oraciones. Dice algo así como Shema Yisrael Adonai Eloheim. Adonai Ejad. Escuchad Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Es una oración que se acostumbra para muchos, para muchas oraciones más grandes e inclusive como una forma de bendición de las casas. Qué curioso. Había otra palabra que no entendió. Algo así como Keserlin, que estaba ahí también. Todo esto lo fue investigando y conociendo poco a poco. Lo demás realmente no tenía mucha importancia. Eran objetos menores. Por lo que decidió limpiarla con un poco de aceite, olor limón, para que se viera bien y se veía muy padre. En fin. Era hora de acabar con aquello. Un poco después recibe una llamada. Es su madre. Avisándole que va a ir de viaje el día de su cumpleaños. Así es que lo va a ir a visitar. La señora va a salir. Entonces el mero día del cumpleaños no van a poder estar juntos. Por lo que le dice voy a ir a verte. Él para este momento ha trasladado la cajita a su propia casa. En donde la está terminando de limpiar para obsequiársela. Y está por ahí su ayudante que también está trabajando en algo. Cuando la mamá llega, se dan un abrazo, la recibe muy festivo. Le entrega aquel regalo. La mamá le dice hombre qué cosa más bonita. Qué curioso objeto. Él le pide un momento para ir a cambiarse la ropa en lo que regresa para ir a comer. Sube y estando en su habitación arreglándose para salir, toca la puerta a su ayudante para decirle su mamá se ve muy rara. Baje de inmediato y baja corriendo. Y cuando la encuentra, la mamá está estática, como paralizada, llorando. La caja está tirada por ahí a un lado. No la logra hacer reaccionar. Por lo que decide llamar al 911 y llevarlo a un hospital en donde determinan que ha sufrido un derrame cerebral. Es algo terrible. Ciertamente. En este punto, Kevin Mannis no tiene ninguna relación entre los hechos, aunque ciertamente tiene alguna inquietud. La caja, los hechos ocurridos con su mamá, con la chica, no lo relaciona, pero ha estado viviendo cosas raras. Sobre todo en las madrugadas, cuando ha despertado por una pesadilla espantosa. Esta pesadilla consiste en que una anciana, una mujer anciana, viene y lo agrede. Le grita, lo manotea, lo golpea. Y ha despertado con moretones y con sensación de los músculos adoloridos. Pero no hace caso. Ahora su principal preocupación es la mamá. Tras algún tratamiento, la madre comienza a recuperar la capacidad de hablar muy torpemente. Cuando viene Kevin, lo primero que le dice es, mi regalo. Kevin Mannis piensa que se refiere a que no le dio regalo. Pero él le responde, no, 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 sí te lo di. Te di un regalo, una caja de madera muy bonita. Y ella vuelve a insistir, no, no regalo. Pero sí te di un regalo, no sé cuánto, como tratando de hacerla recordar el evento hasta que ella le dice, no quiero el regalo. Fue extraño. La mamá se queda en el hospital. Kevin sigue. Conforme pasan los días, vuelve a tener aquellas pesadillas extrañas. El olor penetrante a orín de gato por todas partes. Aún cuando en su casa no tiene gatos. Pero sobre todo es ahí dentro. También le pasa otra cosa. De pronto está sentado haciendo algo en su casa, escribiendo algo, investigando algo en el internet cuando ¡fum! Pasa una sombra. Es clara, es una sombra, pero pasa. Está agachado en la computadora investigando algo y ¡fum! Pasa por aquí sin saber exactamente qué es. No entiende qué es eso. Era el internet de aquellos años que tenías que estar muy muy pendiente porque se cortaba la conexión, había que volver a marcar. Pero siente eso. Y justo cuando esté investigando un poco más acerca de qué era un D-Book, lo que le había dicho la mujer que le vendió la caja, se empieza a sentir repentinamente muy 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 cansado y se queda dormido en el escritorio ahí encima. Y vuelve a tener el sueño con la mujer aquella, la anciana que lo agrede, le grita cosas, lo intenta arañar y termina despertando en el suelo caído por allá lejos. Una cosa muy rara. Pero descubre que el D-Book, por lo que pudo leer, era una especie de fantasma que posee a las personas. En las creencias judías, es un fantasma que se apropia del cuerpo de una persona. En fin, tampoco es un hombre crédulo de estas cosas. Kevin Manis decide regalar la cajita a su novia. Su es que le dice, mira, era para mi mamá. Ten, toma, te la doy. Tú encárgate. La chica se asombra y dice, es preciosa, es una caja muy linda, no sé cuánto, y se la lleva. Pero apenas tres días después, regresa para decirle que no la quiere. Él le dice, pues véndela, te la di para que la vendieras. Y la pone en venta. Sin decirle por qué no la quiere. La chica logra vender la caja. Llegan unas personas a comprarla. Les encanta el objeto aquel, que está bonito. Pero nuevamente, apenas unos días después, regresan y se la dan. No la queremos. Pero su dinero, no, no queremos el dinero. Esta caja viene rodeada de una oscuridad maligna. No la queremos. ¿Qué fue lo que pasaron aquellas personas con la caja? No lo sabe. Pero en cuanto la tiene, va y se la devuelve a Kevin. Y Kevin decide mejor regalársela a su hermano. El problema es que se la entrega a su hermano por ver si él la quiere, pero el hermano la devuelve nuevamente apenas tres días después. Había pasado por todo tipo de cosas, desde sonidos extraños, sombras que se movían de pronto en su habitación, en su casa, reacciones extrañas de los animales y un permanente olor a orín de gato. No entiende qué es, pero cuando la devuelve le dice a Kevin Manis que hay algo raro con la caja. Pero nuevamente no explica el qué. Kevin se la da a su hermana. Y la hermana, nuevamente, vuelve a pasar por cosas raras cuando un día le marca y le dice, Kevin, la caja se abrió y no puedo cerrarla. Ven por ella. Cuando Kevin llega, apenas tocarla, la caja se cierra bien. La hermana le dice, no, no la quiero. Había habido cosas raras. Apenas una semana después de haberse la dado a la hermana, en su casa comenzaron a ocurrir situaciones extrañas. Cosas que se caían, sonidos que nunca había escuchado, puertas que se abrían, la sombra, aquella. Finalmente, Kevin recoge la caja y la lleva de nuevo a su casa, en donde de nuevo comienzan las cosas raras. Y es cuando se da aquella reunión familiar. Es una reunión de amigos y familiar. Llegan los hermanos, llega la novia de Kevin Manis, llega un amigo y se quedan ahí charlando hasta muy entrada a la noche y el clima no es el ideal, así es que los invita a todos a quedarse a dormir. Por la mañana, sin embargo, el amigo aquel que se había quedado en la casa le confesaría a Kevin que había tenido un sueño horrible. Que durante la noche, en varias ocasiones, había sido despertado por una pesadilla, en donde una anciana, con el rostro extraño, macilento, con el cabello desordenado, venía y le gritaba cosas que él no entendía. Lo intentaba arañar, lo intentaba golpear y cada vez que despertaba, despertaba adolorido. Y ahora mismo que se está revisando, tiene cosas en los brazos como verdugones, como moretones. Espantado le comenta eso a Kevin, pero los demás que están ahí también lo escuchan. Y es cuando su propia novia confiesa que ella ha tenido esa misma pesadilla. Cuando tuvo la caja en su casa y que esa misma madrugada, mientras dormía en la casa de Kevin, volvió a tenerla. La hermana, espantada, les confiesa que ella también. Que cuando Kevin le dio la caja, no solamente los olores feos, la sombra, sino que empezó a soñar exactamente lo mismo que acaban de describir. Y finalmente el hermano. Todos habían tenido el mismo sueño. ¿Qué rayos había visto la madre que le provocó un derrame cerebral? Todos habían tenido el sueño con esta anciana horrible que los agrede, que los ataca. Kevin decide poner a la venta el objeto. Es el año 2003. Han pasado dos años desde que lo compró y lo pone a la venta en internet, en la plataforma eBay. No pasaría mucho tiempo antes de que alguien lo comprara. El comprador se presentó como Joseph Nitsky, estudiante en una universidad. Y este hombre aseguraba, allá en Missouri, en Kirksville, aseguraba ser un interesado en estos temas y que le había llamado la atención el objeto. Pagó 140 dólares por él. Pero antes de un año lo tendría nuevamente a la venta. Nuevamente la caja llegaría al eBay, apenas meses después de que la comprara Joseph Nitsky, quien aseguró que él y sus seis compañeros de casa, estudiantes universitarios, habían vivido pesadillas horrendas desde que llegó aquel objeto. Y no hubieran expuestos alguna suerte de químico muy fuerte. Los sueños eran una parte, pero sobre todo, la parte que más les preocupó, lo que más les afectó, fue la repentina aparición de miles de insectos. De pronto, aparecían por todas partes de la casa y tal como habían aparecido, desaparecían. Esto los comenzó a atemorizar, pero no era lo único. A partir de la llegada de la caja, comenzó una racha de mala suerte. Uno de los jóvenes terminaría con un brazo roto, otro con el automóvil estrellado, otro más con problemas de salud, otro lo cortaría a la novia sin explicación. Pero al mismo tiempo pasaban cosas como de pronto llegar a la habitación de Joseph y encontrar la caja abierta. Tenía su contenido, tenía los objetos adentro y encontrar la cajita abierta. Y un penetrante olor. A orín de gato. Y luego los sueños. Pero además de esto, también los problemas con los equipos electrodomésticos. El televisor, el tostador, el refrigerador, las lámparas, hasta la consola de juegos. Todo se echaba a perder repentinamente. Al paso de la semana se fueron dando cuenta que aún los ratones morían. Sí, algo que nunca se habían percatado. Es que en la casa había ratones que aparecían muertos en diferentes lugares. Horrorizado, Joseph Nitsky decide ponerla de nuevo a la venta. La decisión la toma después de varias semanas de dormir con un miedo patológico, algo que no podía controlar. Pero sobre todo al darse cuenta que estaba perdiendo el cabello. De forma alarmante, todo el pelo se le estaba cayendo. Acudió con el especialista que le dijo, no tienes nada. Debe ser el estrés. Pero esto era diferente porque simplemente tocarse y caía el cabello. La puso a la venta. La oferta inicial fue de un dólar. El que quisiera llevársela que se la llevara. Sí, confesaría después haber pensado en destruirla. Pero se arrepintió pensando que al destruirla, lo que sea que hubiera asociado con esa caja, quedaría libre para siempre. Así que prefirió venderla pensando en que alguien más podría saber qué hacer con esa caja y poniendo la información correspondiente. El comprador en esta ocasión sería Jason Haxton. Pagaría 280 dólares por aquel objeto. Jason Haxton trabajaba en el museo de la universidad, algo relacionado con los huesos. Era un hombre que gustaba de hacer colecciones de cosas y se interesó por la extraña historia aquella. Era una historia extraña, pero además tenía un toque paranormal, algo que le interesó. Le llamó la atención esto. No es que creyera, por supuesto. No es que fuera un hombre crédulo de estas cosas, pero le intrigó el asunto. Y además era un objeto simpático, así es que lo compra. Y se da a la tarea de llevarla a su casa. Allí comienza a examinarla, solo para darse cuenta que cada vez que la abría, la casa se llenaba de un extraño olor a orín de gato. Pero además de eso, también había esta sensación de las sombras que de pronto pasaban, algo que nunca había experimentado. El sabor metálico en la boca. Como si estuviera enfermo, su salud empezó a decaer rápidamente, comenzó a perder el ánimo. El sabor era solo una de las variantes. Fue cuando decidió consultar con una conocida suya, hija de un experto en estos temas, de un rabino experto en estos temas, quien había trabajado en varias ocasiones en liberaciones y cosas de esas. Esta mujer, Rebeca Ederi, le diría que lo que ahí decía era importante. Las cosas que tenía inscritas la caja resultaban importantes y el término Dibuk era algo preocupante. Lo primero que debían hacer era confinarlo a la caja, regresarlo y no volverla a abrir. Jason Haxton realizaría, junto con varios miembros de la comunidad judía, según su propio testimonio, un ritual para devolver el Dibuk a la caja. Y entonces entró en una situación, en un debate personal. El asunto aquel ya era muy famoso. De hecho, un artículo de Los Ángeles Times hablaba de la caja y esto motivó a que se despertara un interés inusual, llevando incluso la caja al cine. ¿Sorprendido? Sí. El artículo sobre la caja motivó que se utilizara como guión para una serie de programas y que fuera un motivo de interés grande. Tan grande que en el año 2011. La propia Rebeca y Jason Haxton escribieron un libro sobre la caja y lo que habían vivido alrededor de ella. Se volvió un asunto mediático importante. Hubo contratos, hubo firma de derechos, hubo varias cosas y se autorizaron al menos dos películas relacionadas con esto. Haxton tenía la intención, según narraría, de llevar la caja a un bosque y enterrarla. Y aquí es donde vienen dos versiones. Una de ellas asegura que llevó la caja al bosque, pero que después decidió recuperarla puesto que tenía miedo de que quien la encontrara liberara nuevamente aquello. Y después de recuperarla, la entregó a un sujeto conocido como Zach Bagans. Zach Bagans, quien fue el conductor del famoso programa en Estados Unidos, Ghost Adventures, que era básicamente un programa de investigación paranormal en campo. Zach Bagans se hizo famoso incluso por comprar la famosa Casa del Diablo, allá en los Estados Unidos, la Puerta del Diablo. Un expediente muy famoso que tenemos por ahí en algún video. De hecho, por aquí arriba le ha de aparecer el vínculo. El detalle es que Bagans adquiere la caja. Otra versión asegura que no la llevó al bosque, precisamente por el miedo de que alguien la encontrara y prefirió entregarla a Bagans. Bagans entregó como sea que la obtuvo. La entregó en su propio museo. Tiene un museo de objetos malditos que se ubica en Las Vegas, Nevada. Y ahí llevó la caja, cerrada, y la colocó detrás de una cubierta de metacrilato, de una sustancia muy fuerte, transparente, pero que al mismo tiempo tenía un secreto. Algunas de las piezas de esta pared tenían inscripciones hebraicas que intentarían contener el dibuc dentro de la caja. Y claro, este asunto llevó al cine, llevó a muchas visitas, sobre todo cuando el propio Bagans aseguró que la caja seguía activa. Y narró un episodio cuando el museo de sus objetos extraños fue visitado por la estrella del pop, Post Malone, en el año 2012. Y ante la insistencia de Post por ver la caja de cerca, Bagans quitó la cubierta y abrió la caja y a partir de ahí, el pobre Post Malone le fue de la patada. Le fue de la patada porque tuvo un accidente en su auto. Su avión estuvo a punto de estrellarse y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Pero eso no es todo, sino que volvió a tener el extraño olor a orín de gato por toda su casa y para colmo de males. Una casa vecina fue asaltada de forma muy violenta por tres sujetos, quienes estaban convencidos de que estaban asaltando la casa de Post Malone. Lo peor de todo, su popularidad se vino abajo. Así que bueno, esa es la historia. Una larga historia. Lo terrible es que en el año 2015, después de los incidentes de Post Malone y de todas las películas y libros, Kevin Mannis confesó que él había urdido la historia y había creado la caja. Él había inventado todo. Era un escritor, así es que no le había costado trabajo inventar todo esto. Reconoció que no era una caja de vinos traída de España y que no era del siglo anterior. Originalmente había dicho que era de finales del siglo XIX, sino que en realidad era un gabinete minibar de los años 50 de Estados Unidos. Sí, y en eso no mentía. El cacharro aquel estuvo comercializándose en los Estados Unidos como una pequeña cantina de oficina. Adentro se podían colocar tres botellitas de cristal para whisky, vodka, ron, cada una para algo y tenía espacio para cuatro vasitos. De tal manera que si un ejecutivo estaba en su oficina y recibía una visita, podía servirle un trago y charlar. Eso era lo que se proponía. Y sí, efectivamente era eso. Así que la confesión de Mannis habría sido suficiente para terminar con esto. Pero además había otras dudas. La primera duda es que el apellido Nietzke no aparecía por ningún lado. No había ningún Josef Nietzke. Hoy en día existen numerosas páginas en las que se puede rastrear la existencia o no de una persona. No había ninguna tumba con ese apellido. Por lo tanto, tendría que haber habido por lo menos la de los padres. Pero no existía nada más que lo que se decía de este apellido en el propio relato, en el libro, en la película, en lo que fuera, en los artículos de los periódicos de Los Ángeles Times y demás. Esto era lo único que había. Es decir que este sujeto parecía ser un invento, lo cual reforzaba la historia de que Kevin Mannis había inventado todo. Segundo, una contradicción muy evidente es que si la anciana aquella había nacido en 1898, toda su familia había muerto en un campo de concentración y había viajado a los Estados Unidos a principios de los 50's, ¿quién era en realidad la mujer que vendía las cosas? No podía ser su nieta. En la historia original, su familia había muerto en un campo de concentración y ella sola pudo escapar a España. Lo cual nos deja con una pregunta. Si cuando escapa España tiene 48 años y cuando llega a los Estados Unidos tiene 50 o más, ¿cómo pudo tener hijas o hijos que además pudieran darle una nieta? Había una inconsistencia. Así que la historia como tal estaba perdida. Y ahora mismo, como de costumbre y siempre les digo, tomaríamos nuestras hojitas y nos iríamos a ver algún canal de política o algo parecido, puesto que las cajas D-Book no existen. De hecho, en la declaración de 2015, el propio Kevin Mannis declararía enfáticamente que ofrecía una recompensa de 100 mil dólares a quien le presentara otra historia acerca de una caja D-Book, confiado en que todo lo había inventado él. Era una apuesta fuerte. Y sí, ahí terminaría esto. Pero hay que hacer dos o tres precisiones. Primero, ¿qué es un D-Book? Un D-Book es el espíritu de una persona muerta que logra evadirse del juicio, del castigo o de la bendición. Una persona que no trasciende. Tras la muerte, se queda por aquí, ya sea por haber cometido pecados o faltas terribles o por tener una misión interrumpida, algo que no pudo lograr. Suelen ser varones. La gran mayoría de los relatos sobre D-Books son varones muertos y la gran mayoría de las víctimas son mujeres. Mujeres afectadas por la presencia de un D-Book. El D-Book se mete al cuerpo de la persona y comienza a afectar su comportamiento y comienza a hacerle daño y comienza a buscar cómo apropiarse de aquel cuerpo. Y aparecen señales muy claras. Algunas de estas señales son un cambio radical de comportamiento, un cambio incluso de la voz, como si fuera una posesión demoníaca, pero en el caso del D-Book se trata de una persona muerta. Cuando se detecta la presencia de un D-Book en el interior de un sujeto o de una mujer, aunque la mayoría de las veces las afectadas son mujeres y la mayoría de los espíritus se dice que son hombres, mujeres. En otros casos se habla de que no es tan así, que pueden ocurrir por todas partes. Pero como sea, una vez que se detecta esto, la única forma de corregirlo es reuniendo a un Miryana, un grupo de 10 virtuosos, de 10 rabinos o de 10 personas judías virtuosas, quienes organizarán una sesión donde se pronunciará siete veces una oración, se combinará siete veces las letras del nombre divino, del nombre del Creador, se harán invocaciones, se tocará el shofar siete veces y sí, se pronunciará siete veces la Shema. Durante estas sesiones de liberación, suele aparecer algo que se conoce como el I-Book. I-Book es un espíritu virtuoso. Puede ser una persona que ha fallecido y que ya no necesita trascender ni hacer nada y que está aquí durante un tiempo para ayudar. El I-Book aparecerá igualmente como aparece el espíritu poseedor, el D-Book, y hablará a través del cuerpo de la víctima dando instrucciones a aquellos virtuosos sobre lo que deben hacer. Ya sea que ese espíritu inmundo sea enviado al cielo, si es que le corresponde, o si es enviado al infierno. La idea como tal es simplemente liberar a la persona y deshacerse de ese espíritu. O espíritus, porque en ocasiones no es uno, sino varios. Cuando son varios, se le conoce como D-Book, el plural de D-Book. El detalle aquí, y que es interesante, es que las palabras son correctas. La persona que ideó esta historia conocía un poco de esto. Si tenemos en cuenta que esta historia salta a la luz en el año 2001, no había mucho internet como para saberlo. La mayoría de las páginas de internet eran primitivas y estaban enfocadas en otros aspectos. Fue la época de los famosos .com, en donde todo el mundo quería hacer algo con internet, pero no era la idea como de los blogs. Así es que encontrar la información no era fácil. Y eran detalles curiosos. Por ejemplo, el contenido. Mechones de pelo y monedas. Tradicionalmente, se acostumbraba a guardar como recuerdo una moneda por el nacimiento de un hijo. De la fecha, cuando había nacido el hijo, se conservaba una moneda y un mechón de pelo. Esas dos cosas representaban una memoria para una persona, probablemente una mujer. Además de eso, el hecho de que hubiera una vela y un candelabro significaba algo relacionado con la muerte, para atraerla y atraparla. El alma perdida debería quedar añadida a esa vela y a ese aparato, pero debería de ser atraída. Si bien la atrapaban en esa caja, la atraerían con esos recuerdos, con el cabello, las monedas. Y sí, la piedra que dice Shalom es para tranquilizar. Pero la leyenda del Shema, en la parte de atrás, es para cerrar. No puedes salir. Hay alguien más poderoso que te espera. No salgas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? El ritual descrito por Kevin Manis era un ritual en donde no se expulsaba a un Dibuk, sino se le capturaba. Si bien la práctica de capturar es más hacia el lado del Islam, de los yins del desierto que son atrapados en botellas para que no hagan daño, se les puede atrapar y encerrar. También se sabe de que en algunas ocasiones se podría encerrar a un Dibuk para que no saliera libre y siguiera haciendo daño. Y si alguien hubiera querido encerrar un Dibuk, no importaba en qué lo encerrara, mientras fuera algo que lo pudiera contener y tuviera los elementos primero para que ingresara allí. El cabello y las monedas serían un recordatorio de algo para ese Dibuk que iría allá. Luego, la vela a la que quedaría atrapada o apegada. Se cerrarían las puertas. Habría algo para tranquilizar. Shalom. Y en la parte de atrás, una memoria, un recordatorio de que había alguien viéndole. Tiene los elementos propios. Tiene los elementos para hacer un ejercicio de liberación. Un ritual judío de expulsión de un Dibuk y captura. Y eso es extraño. Ciertamente la historia de la caja de vino que vino de España no tiene ni pies ni cabeza. La señora judía aquella parecía ser una historia hecha para embelezar. Algo que Kevin Manis había encontrado. Pero estoy casi seguro que no había sido hecho por él. Aún cuando hizo réplicas. Sí, hizo réplicas. Kevin Manis, para poder tener varias cajas que vender, hizo réplicas. Pero la historia era lógica. Lo que narraba, los sueños, el olor, todo esto tenía sentido. ¿Por qué después mentir o por qué declarar que todo era falso? Quizá porque la historia que más se vendió fue la de Jason Haxton. Kevin Manis vendió su caja, pero no vendió la historia. La historia de Nietzsche ni siquiera se sabe quién es, ni siquiera se sabe si existió o si era una persona que utilizaba un sobrenombre y con eso se presentó en Ebay, lo cual por cierto también ocurre. Así que eso no era importante. Pero Haxton pudo comercializar la caja, la historia, vender un buen relato. La mujer que escribió el artículo de Los Ángeles Times también fue guionista o parte de guionista en otra de las historias que se publicaron. Y de hecho, Zach Bagans también obtuvo algunos beneficios por esto. El único que no obtuvo nada fue Kevin Manis. Así que, al igual que en muchas otras historias que hemos platicado, sí, efectivamente. Alguien que no se benefició de su propia historia podría estar declarando que todo era falso. ¿O no? Yo no puedo asegurar que sea cierto, pero desde mi punto de vista lo que ha contado la historia tendría sentido, y quizá podría corresponder con una historia real. De hecho, por ahí en alguna parte encontré un relato sobre una muñeca que se encontró, si estoy en lo correcto, en Singapur. Esta muñeca fue encontrada abajo de un árbol muy dañada, pero lo más interesante es que estaba envuelta en un trapo que decía Bismillah, que es una palabra que se utiliza en las oraciones del Corán. Se le había puesto puesto que la muñeca estaba embrujada y algo había sido atrapado ahí. Pero eso será tema de otro programa si usted decide acompañarme. Le agradezco que esta noche haya estado conmigo. Gracias, buenas noches y que descansen en paz. Gracias. 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 Gracias.